Michoacán cada vez más cerca de un estado fallido. Ahora vemos como en Los Reyes alrededor de 100 personas se manifestaban en contra del cobro del derecho de piso por parte de los templarios. Y llegaron estos y los masacraron. Hay 5 personas que perdieron la vida y 7 que están gravemente heridas. Es decir, que aquellas personas que están sufriendo la extorsión o el cobro del derecho de piso tienen que pagarlo. Porque no hay autoridad que ponga orden y que impidan que este impuesto criminal siga siendo cobrado por los caballeros templarios. ¿Hacia dónde vamos? Porque cada vez más este ejemplo de cobro del derecho de piso se va extendiendo por todo el país. Esto es lo que realmente están sufriendo las comunidades que tienen que pagar, además de derechos al Estado y a la Federación, un impuesto criminal. El impuesto a los caballeros templarios, el impuesto a los Zetas, el impuesto a esos grupos que siguen exprimiendo a las personas con este impuesto criminal. ¿Cuál es la respuesta que va a dar el Estado ante estas agresiones? Que ahora ni siquiera dejan que se manifiesten, que protesten, que den su derecho a exigir a la autoridad que pare esto porque esos grupos criminales los pueden masacrar. ¿Cuál es la respuesta que va a dar el Estado ante estas agresiones?